En total hay 49 casas y habremos instalado 30 familias, porque ya la policía está casi toda instalada y de las familias de los productores estamos la mayoría viviendo ahí ya. ¿Ya interactúan, ya hay vecindad? Sí, ya interactuamos, ya por ahí si a alguien le hace falta algún elemento de cocina o algo así, ya nos pedimos prestado, hacemos cenas de toda la comunidad, comemos todos juntos una vez al mes. Nosotros no nos instalamos, si bien la pandemia nos perjudicó a todos, pero a nosotros es como que nos favoreció porque allá en Maciá y en Guardamonte no hubo muchos casos de COVID hasta después de julio, entonces nosotros todo ese tiempo nos pusimos a trabajar, así que estamos allá prácticamente desde marzo del año pasado. ¿Y en lo personal, o por lo menos en su familia, ustedes a qué se dedican? A la parte apícola. La Federación Agraria fue la promotora de esta iniciativa con relación a este modelo, una colonia tradicional que tenga productores y familias, con vocación diríamos de ser dueños de esos lotes, y a partir de eso se conformó el proyecto de ley, que ya determinaba que fueran 14 lotes con producción ganadera y hasta 10 lotes con producción intensiva, y a partir de la ley todo el resto del proceso, que fue la selección, bueno, todo lo que se explicó hoy con relación a que cada proyecto después, bueno, tenía un puntaje, y a través de ese puntaje se eligieron los adjudicatarios. ¿Cuáles fueron las prioridades a la hora de, bueno, concretamente elegir a los productores? Que tengan ya, sean productores sin tierra, productores jóvenes, hijos de productores, que tengan familias y que sean jóvenes. Después del comodato va a venir la escritura, cuando terminemos el trabajo que estamos haciendo con Catastro, que es la delimitación y demarcación de los terrenos, y esos terrenos no van a ser gratuitos para los productores, se deben pagar, y en la propia ley está establecido que todo lo recaudado de parte de las 20 casas policiales y de las otras casas de los productores, van a ser volcados para mejoras de la colonia productiva, porque hay que hacer inversiones en alcantarillas, faltan caminos, faltan un montón de cosas, pero lo que no han demostrado estos productores es que entendieron el sentido de pertenencia, volver al campo. Siempre que haya tierra pública, como lo dice nuestra constitución provincial, la colonización es una posibilidad y una alternativa. Gracias por ver el video.